Creo que están menos maduros que la anterior vez, ¿no? Puede convertirse en un conflicto, efectivamente. Mientras más información quieras, más especímenes tienes que matar y a veces dejas una matanza de pescados en algunos lugares, lo que es un poco contradictorio con nuestra posición normalmente conservacionista y han habido experiencias malas con ese asunto, con montones de peces muertos. O sea que normalmente tratamos de asociarnos con pescadores para que después la pesca pueda ser aprovechada. Se están pasando por esa malla, don Gosto, o sea que son realmente pequeños. Pequeños son, pequeños son. Estos son pequeños. Otros dije ya, bebé. Bueno, vamos a empezar a... Ya, yo también te voy a seguir haciendo la... Siguiendo. Puedes... Puedes...